Bueno, 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 chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy vamos a reaccionar al gimnasio que se ha montado by tarifa, o eso creo, ¿vale? El título del vídeo es he comprado un gimnasio y obviamente como aquí estamos para hablar de cosas del gimnasio pues ya está, vamos a ello, coño, ¿qué? tontito, ¡coñate, coñate! Nada, vamos a ver qué tal, a lo mejor es un goljín La gente que me sigue en Instagram ya se lo medio espera, porque he ido enseñando cosillas por ahí, pero sí By tarifa está en procis, tío, este hizo un cambio físico, ¿no? By tarifa, si no recuerdo mal Mi cambio físico, aquí está, 24 kilos perdió, sí que es verdad que se quedó un poquito... un poquito flaquito Pero claro, aquí estaba... bueno Por cierto, lo que os digo, mirad, el cuarto es así, pero sigue teniendo eco Ah, y muy importante, el arte siempre hay que valorarlo Hostia, qué guapo Hola, qué guapo, tú Vamos a estar los porras Aquí se ve un poco el gimnasio de fondo, se me ve a mí, la verdad es que se me ve bastante potente Se me nota que he bajado la panza Y a ver, tampoco voy a decir que es un gimnasio humilde, porque no es un gimnasio humilde, yo creo que está de puta madre Pero para la gente de YouTube que tiene gyms o gente que entera en su casa de verdad de gimnasio, si es un gimnasio bastante simplón Pero es simple, pero lo bueno es que tiene para hacer todo La verdad que... A ver, a no ser que te dedique a ello, yo creo que te puedes montar un gimnasio con poca maquinaria O sea, seguramente habréis visto alguna vez la cuenta de tarjeta grande Titanium, Strange Esa gente tiene máquinas que son... O sea, puede hacer la misma estación Cualquier patrón de movimiento casi Cualquier remo, banca, sentadilla y militar, jalón, o sea, barbaridades Vale, a ver, que a lo mejor... Mira, ves por ejemplo aquí Tiene... Esto es multipower, pero también tiene aquí el jalón Vale, aquí podrás hacer ya... Puede hacer dominadas, puede hacer jalón Podrás hacer remo con esto, le puedes poner un banco y hacer banca o militar Con una estación de esta, multistación, puede hacer prácticamente cualquier cosa O sea... A no ser que, yo que sé, le quieras dar un aspecto más de gimnasio convencional y... O gimnasio clásico y dispongas de espacio y quieres comprarte máquinas para cada cosa Pero hay estaciones de esta multistación... O sea, multistaciones que... Son una barbaridad No es el gimnasio más completo que lo vais a ver en vuestra vida, pero yo lo veo ultra de puta madre Así que os voy a enseñar las máquinas, los usos... Está como todo muy bien pensado, ¿sabéis? Podría haberme gastado el doble de dinero si no hubiese hecho la ratilla Pero por hacer la ratilla y tener máquinas que tienen bastantes usos, se ha quedado las máquinas que hay Entonces, os voy a enseñar las máquinas, usos, lo que me ha costado todo, hasta el suelo, todo El gimnasio completo, cuánto dinero me ha costado Y luego, pues voy a hacer unos cuantos ejercicios como los de Deep Breath para dejar una marca en el vídeo, ¿vale? Guapo que me parece re Y luego os diré una cosa bastante importante Voy a empezar con lo que toda la gente odia, yo lo siento Y es, en efecto, el archienemigo... Es que... No ir a hacer cardio, ¿no? No creo que vaya a hacer cardio ¿Va a hacer cardio? Hombre, no Como que cardio Hace falta que diga algo Lógicamente hay que engañar Un poco el cerebro Y yo tengo este iPad aquí Y lo que hago es Pues me pongo la cinta Y aquí pongo el iPad Y me pongo a ver Dragon Ball, aunque sea, ¿no? Porque si no, si es verdad que se hace un poco pesado Pero hago cardio, literalmente, porque a mí, no sé, me sienta bien, me gusta El día que no me apetezca, lo dejaré de hacer Y nada, y aproveché A ver Bien le sienta a cualquiera Quiero decirte El cardio no es algo que haga más personas que sienten bien Otra gente que sienten mal El cardio es algo Es deporte Y le sienta bien a tu cuerpo No porque hoy te apetezca mañana, ¿no? Si te dejo la PTC es porque has dejado de hacerlo Porque cuanto menos hagas, menos ganas vas a tener a C Y cuanto más hagas, más ganas vas a tener a C Aunque, obviamente, hay días que no te apetece Esta cinta de correr aquí Porque como veis, allá abajo hay un destrozo de la hostia A ver, no la compré a primera mano A lo mejor he comprado la cinta que tiene 500 kilómetros Y no sé el precio porque lo compré en pack Pero luego os enseño el pack Y ya pues hacéis cálculos de cuánto puede valer, ¿vale? Aparte, decoración, como veis Esto de aquí le da un toque bastante guapo He de deciros que esto de aquí yo no confiaba De hecho, ni lo compré yo Porque yo siempre que he visto estos plásticos los veía muy cutres Y nada, me los regaló el pequeño póker Porque la verdad es que... Le está fe Y joder, le da un rollo bastante tome al gimnasio Es que de hecho parece un gym de pijo Y también lo puse por aquí abajo hasta el final Esta es una mancuena regulable Eso sí que va a ir una pasta La mancuena regulable Apartado de mancuernas Por supuesto enfrente del espejo Aquí quise hacer como una especie de mini hueco Para pues cuando tengo que hacer cualquier cosa con mancuernas Pues tener tu banco con el espejo delante La mancuena es muy sencillo Con prestas de aquí Que como veis, a ver, tiene una putada Y es que son bastante grandes O sea, 25, mirad lo que ocupan Es una pedazo de mancuerna Pero son de las que puedes girar el peso Entonces dices, venga va, quiero poner 5 Y las para arriba son 5 ¿Cuál es el máximo de esto? Pero son de las que 25 Voy a llamar 25, mirad lo que 25, 15, 20, 25, 22 Sí, más o menos Una pedazo de mancuerna Pero son de las que... Claro, si has sacado 25 Álvaro, y has sacado toda la mancuerna Pues no, no creo que haya más Si has sacado toda la mancuerna ¡Mongolo! Tira el peso, entonces dice, venga va Quiero poner 5 Y las para arriba son 5 O sea, esto no es nada nuevo Lo conoceréis seguro Lo que os digo, yo ahora mismo sé el punto en el que estoy Entonces... 30 kilos, no sé ni qué coño hacer con 30 kilos Pero lo mejor era comprarme esta mancuerna Eh, que yo hago remo con eso, tontito ¿Hay algo más con lo que yo levante? 30 kilos En búlgara En búlgara, en búlgara Bueno, en búlgara un poquito más De hecho Sí Soy un puto flaco Con ego Es que me dejan tener 2 y medio, 5, 7 y medio 12, 15, 17, 20 y 25 Comprar todas las mancuernas 5 a 25 Cosa mínimo Eso sí es verdad Valen una pasta Pero Si te lo puedes permitir Y el espacio que te ahorra Pues claro En vez de tener mancuernas De 5 a 25 Que serían Claro, vamos a hacer el cálculo O sea, serían 5, 7 y medio 10, 12 y medio 15, 17 y medio 20, 22 y medio Serían 9 Pesos distintos Por 2 Que son 2 mancuernas cada de estos Mínimo Ya lo que tú quieras Serían 18 mancuernas Y lo tiene todo en una O sea El espacio es tremendo No sé cuánto valdrán Las mancuernas normales La verdad No sé si sale más rentable O sale más caro Pero claro El espacio que te ahorras Es tremendo 1500 pavos Y dije ¿Cómo? 25 Cosa 17, 20 y 25 Comprar todas las mancuernas 5 a 25 Cosa mínimo 1500 pavos Mamá Mamá Yo no sabía que valía tanto Yo no sabía que valía tanto Su puta madre Y dije, seamos sinceros Sí, queda muy bien eso Aquí enfrente Pero para lo que voy a usar Prefiero comprar esto de aquí 280 euros Tengo las de un mancuernas Hostia puta Yo pensaba que valía más Acabo de quedar como un gilipollas Yo pensaba que esto valía un puto pastizal Rollo 800 900 1000 Uy, coga, que mongolo tú Con todos los pesos y fuera Y ahora diréis Tarifa ¿Y esa mierda qué es? Voy a ser una persona humilde Y voy a decir la verdad Estas mancuernas no son mías Son de stick Stick Las vi tiradas en un garaje Y dije Las voy a rescatar Si algún día quieres venir a por tus hijas Ven a por ellas Y no vaya stick Y nada Son mancuernas Que tenía peso de 10 Y luego tienes de 12 y medio Sí, stick la verdad es que es un flaco Entrenaba con esto ¿Qué quieres que te diga? Entonces nada Las tenía aquí en el suelo Y dije Tío, le compro un minibankito tal Para dejarlas Entonces lo que os digo Es una tontería Pero estar aquí entrenando Y ya pues tiene como el rollo de gimnasio ¿No? Pero ya os digo Son cuatro Y aquí están todas estas Es la mejor opción Esto 280 euros El banco este 70 Y esto usurpado Por supuesto Cuando pensé en hacer este huequito Para las mancuernas Tapa Cuando toque hacer hombros O su puta madre y tal Dije Vale, le pedí un banquito Y me pillé este La verdad es que Lo pillé por Amazon Quise poner Quise pillarlo con esto Por si quería hacer press inclinado Fui un subnormal Porque como veis Esto Si lo tumbas al máximo Se queda recto Entonces no tiene sentido O sea, esto es para poner los pies Y ya Creo que fueron Pero entonces ¿Qué puto sentido tiene eso? Ahí Máximo se queda recto Entonces no tiene sentido O sea, esto es para poner los pies Y ya Creo que fueron 110 pavis Está bastante bien La verdad Se ve consistente Es lo que necesito No hay más Siguiente máquina Sí, me enseñaba La siguiente máquina Que quiero enseñar es esta Porque me hace bastante ilusión Es para mí Top compras Yo para la tienda Literalmente Ahora estoy usando solo dos máquinas Y me deja hacer todo Esto es muy sencillo Como estáis viendo Es una presa Te pones como un señor Puedes ponerlo así Que es como estaba Puedes ponerlo así Como tú A mí me mola así Tú vienes aquí Pones los disquitos Y ya pues Con tu asentito aquí Blandito de puta madre Poner las piernas Y ya haces como quieras Puedes hacer abierto Puedes cerrar un poco más Subir para hacer culito Ahí Es que yo le hice pierna Está cargado Y me cago en mi puta O puedes hacer gemelito Aquí tranquilo Como quieras Yo voy a hacer este Porque es con el que más me lo gozo Puedes hacer gemelito Aquí tranquilo Ese recorrido, Tarifa Ese recorrido Tranquilo, como quieras Yo voy a hacer este Porque es con el que más me lo gozo Qué bien, Tarifa Has hecho todo esto Para enseñar una prensa No ¡Ojo! No puedo levantar Lo sabía, tío Sabía que también era jaca No intentéis hacer jaca Con el peso de prensa En vuestra puta vida Esto es para hacer jaca Y subas y bajas Creo que hay 120 kilos Yo no puedo aguantar eso A mí la verdad es que esta máquina Me parecía imprescindible Yo al final no soy una persona Que quiera ir a levantar El máximo peso posible Nada, yo esto lo hago Por literalmente Saber que me estoy cuidando Y tal A mí el tema de hacer sentadillas Me mola hacerlo guiado Me quito de problemas Tal, si me molase Yo que sé Pago el lift y lo que sea Pues a tomar por culo Pero como lo único que busco Es entrenar para mi salud y tal Pues con más razón Quiero hacer unos ejercicios Como este Por ejemplo Guiados para asegurar Y no liarlas Sobre todo yo que No me considero pro Y soy de los que Arrastran malos hábitos Y malas manías de por vida Y ya pues bajas como un señor Hasta donde quieras Y abres pues como quieras O cierras dependiendo Lo que quieras hacer O sea es completamente guiado Máquina de verdad 10 de 10 En vez de necesitarte una prensa O una jaca Es tu puta madre Lo tienes todo en una Y encima es cómoda Como me motivan en tu vídeo Tío Me motivan un montón Para Digo Joder macho Yo Ya mañana Haré un vídeo así Tío O sea para mi es La máquina más top que hay Como veis aquí también Continué poniendo Lo de 3D Entonces pues la pared queda bien Y como veis esto de aquí Bueno Esto era baldosa Como veis el negro Que era mucho mejor Da más rollo gym Y lo pinté con Un spray De vinilo líquido Mate Y lo bueno Es que al ser vinilo líquido El día que me canse Puedo quitar Y no pasa nada Son detallitos Pero fuera coñas Quedan bastante bien O sea mirad como queda aquí Es como que queda recubierto O sea a mi me mola Nada como veis Aquí tenemos otro LED Que está guay Lo tengo un color Blanco rosa Lo tengo un color blanco rosa Porque me encanta Y aquí pues dije Tío Esta pared queda muy sosa Y decidí poner pues Todo tipo de movidas Esa es la definición Movidotes Esto lo pones en la barrita Y luego haces así Y así entrenas todo Esto para hacerlo de aquí Es una ¿Cuál es el movimiento? Que no le conozco El barro que tengo para la polea Entonces pones aquí una Aquí otra para polea Y puedes hacer ejercicios como este Uh, eso es para un pulover Buena tío O para un remito Y son ejercicios muy buenos Sobre todo para el core Que es importantísimo El core Para querer a tus colegas ¿Sabes? Entonces es una lastafa No me da También puedes tirar así O puedes hacer así Tenemos también esto Para hacer tríceps O para hacer un bíceps Y luego esto está para hacer Dejarlo en el pecho Y luego esto está para hacer Remito Esto es para hacer sobre todo De espalda ¿No? Ya sea remo De arriba abajo Como te dé la gana Esto pesa, eh Mira, cámara, cógelo Esto puede ser ya 4 kilitos Lo compré ahí en Amazon Y pesa como sus muertos Que esto es un ejercicio También buenísimo Cabrón, se ha montado El gimnasio de Amazon Y lo recoges Lo haces así Y haces antebrazo Y la verdad es que pesa Como sus muertos Este banco lo compré yo Y he de deciros que Está muy bien Está muy bien porque rellena el gimnasio Pero no creo que lo vaya a usar En mi puta vida Porque como he dicho antes Yo entreno Por sentirme sano Esto me da un poco de respeto A mí este banco Siempre me ha parecido muy lesivo ¿Sabéis? No debería de ser lesivo Si mido el peso Pero bueno, como ya sabéis Para hacer bíceps Aunque últimamente lo hago de pie Pero cabrón ¿Por qué me sueltas este discurso Si lo has comprado? Está sueltando un discurso Que valdría perfectamente Para justificar que no lo ha comprado O sea que para él El lesivo Que no es lesivo Obviamente Eso depende de Las estructuras que tenga él Lo preparas que estén Para levantar el peso Que sea ¿Vale? No creo que si empieza con la barra Se lesione ¿Vale? Y lo hace con la máquina aquí Comprada Y me pongo enfrente del espejo así Toma Toma Es lo que me he hecho El banco está de puta madre Esto de aquí Con la barra 250 pagos Siguiente La otra máquina de pierna Esta también venía en el pack Junto a la jaca Miradita de titanión Tinta de correr La máquina que vamos a ver ahora Es de pierna Y es súper mega útil La que habrá jubilando Porque es la máquina final más simple Y a mí me mola mucho Este ejercicio Entonces algún día Pues me pillaré la buena De la que tendré el peso En el lado tal Pero nada Como veis Te agarras aquí Haces tu cuadricep De la que tendré Hostia Pensaba que eras Adrià El chaval Tendré el peso en el lado tal Pero nada Como veis Te agarras aquí Haces tu cuadricep Y le pones el peso que quieras Lo bueno es que Si tienes buenos discos Puedes meter peso Como un cabrón En este hueco Le puedo meter 80 kilazos He levantado 75 Lo sé Destructor Y aquí no acaba todo Porque como he dicho Las de pierna Están súper bien pensadas Y es que este banquito de aquí Si hay una mesa billar No es mía Es del casero No la veo Sale mi puta vida A ver si me van a echar Como veis aquí Aquí tengo unos agarres ¿Por qué? Porque si venimos aquí Tenemos de nuevo La llave maestra Para poder Para hacer La rodilla Y cambiar de ejercicio Y veníamos de hacer Cuadriceps Y ahora puedo hacer Creo que se llama Femoral ¿Esto es el femoral? Entonces nada Tú te vienes aquí Y ahora pues En vez de coger Del del de abajo Poner los pies arriba Apretas el culo Y haces Y te haces el femoral De puta madre Porque al final Como no va con poleas Ni nada Que es que literalmente El mecanismo es este tornillo Cada kilo duele Lo digo en serio Que por cierto Como si no lo habéis visto Aquí pone Procis Army ¿Por qué? Porque voy a formar parte Del ejército de Procis En Portugal No, como veis Pone Procis Army ¿Por qué? Porque estamos con Procis Nada, me ha dado muy fuerte Y yo llevo usando Procis Un montón de tiempo Usando literalmente El código de mi color Nada Uso MyProtein Sin tarifas No quiero spam ¿Eh? Venga Ni código Ni polla Siguiente máquina Joder es Es literalmente La cuerda más nueva Que he visto en mi vida Toda esta La devastada Para terminar Tenemos esta máquina Que como veis Son dos poleas Nada En esta tengo Pues lo típico Para hacer tríceps Así tranquilito Dos poleas Que están muy bien Pero esta de aquí No funciona O sea literalmente Mirad como suena Entonces ahora mismo Complicado Básicamente como veis Son dos poleas A cada lado 81 kilos en cada lado Coño un poquito más de peso ¿No? Eso un poquito más de fricción Pues ya está Calcula un poquito Y lo sigue haciendo Todavía no la he usado Luego gomitas Pues para calentar Y esto que Para poner aquí y aquí Y hacer así Lo que te da gana Y una vez enseñada Esta máquina Lo que Macho solo hago Más que tengo yo Para poner aquí y aquí Y hacer así Lo que te da gana Y una vez enseñada Esta máquina Os puedo ir diciendo precios La jaca Esta máquina de aquí La de Cuadriceps y femoral Se viene Y la cinta No sé qué coño he contado Tengo cinco en la mano Y son cuatro Sí, bueno Y el banco Me costaron Claro, es que Soy un puto pringado Me costaron 10.000 pavos Pero Me costó En su día Cuando la cripto Estaba bien 10.000 dólares Dólares Que a euros Eran 8.000 euros La cripto Por las putas nubes Las skins de counter También locas Ahí es cuando yo lo firmé Que hasta que yo vine a esta casa Pasaron meses Y meses Y me tocó pagar esto Cuando literalmente La cripto Está como está Y cuando literalmente Los dólares Son más que puto euro Mercado bajista Amigo Bastante baratillo Lo bueno de aquí Es que yo mismo Puedo ir mejorando Empres de banca Solo sin miedo Porque yo que sé Estoy yendo al fallo O estoy probando Un nuevo PR ¿Vale? Y si fallo ¡Ah! No puedo! Sobrevivo ¿Habéis visto el... Tengo que hacer un vídeo De la ciencia De René Bueno, no sé si haré un vídeo Porque ya ha pasado un tiempo Y he ido como plan Pero joder Si no habéis visto El René ZZ Falló con... Con cien kilos En banca Y se le cayeron literalmente En las cien O sea, literalmente aquí No lo estoy haciendo aquí Literalmente O sea, si no lo habéis visto Miradlo Pero en realidad puedo hacer de todo Puedo colocar aquí Los accesorios que quiera Hacer lo que me da la gana Aquí tengo para hacer Dominadas Etc, etc Y lo bueno Es que Esta máquina costaba 840 Y por 100 pavismas Tenía la polea Y dije Tío, 940 Lo pillo ya Esta pala está muy bien Porque el peso Es como más real ¿Sabéis? En el otro lado Es como que No se va muy suave Puedo comprarme esto Que es de Hacer sentadillas Y esto se queda así Eso Eso iba a decir yo Dependiendo del peso Con estos dos sin straps Pillo de aquí Como veis A meter las piernas Aquí abajo Y va a ser a resistir Lo que pasa es que Claro Esto parece que está Medida para él ¿No? Lo del tema de De que cuando falla En banca Se le quede justo Para que no le espachurre Bueno Para que no le aplaste el pecho Y aquí Le Le quede A lo mejor Una persona Yo que sé Más flaquita O O Para la banca Es más masiva Y sí que le aplasta el pecho ¿Sabes? Y aquí Por ejemplo A lo mejor Bueno Si le puedes poner peso Aquí esto sí Si una persona es más masiva Pues mira Te aseguras de que te pilla bien Pero No sé Y ahora aquí Puedo tirar bien El jalón Sin moverme Y el total del gimnasio Decidme como lo veis Yo creo que está bien Pues ya me he gastado mucho más Está guay La verdad que mola Tío Porque tienes Todo 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 lo que necesitas Y a ver Cuesta dinero Joder Pero que un puto gimnasio Personal En tu puta casa Tío Entrenas cuando quieras A mí es que me encanta Treinar solo Me encantaría Y de hecho El día de mañana Cuando lo tenga Serán Seguramente Los mejores momentos Del día O sea Seré feliz Como un jodido Porque Tendré Tendré mi música Tío Es que me lo imagino Y me pongo feliz Mi música de fondo A toda hostia La música que yo quiera escuchar Desnudo No Desnudo no Pero Sin nadie que me moleste Sin preocuparme de nada Nada más que de entrenar Entrenar Que eso lo puede hacer Un gimnasio normal Sí Pero no sé si me explico Es una sensación de Mío De algo Lo que quiero Estoy en mi zona ¿Sabes? Para nada El suelo son 1.800 Las máquinas del pack Son 10.000 En cripto Yo vende skins de content Entonces me doy un poco menos Esta de aquí son 1.000 Aquella hay 200 Las mancuernas Eso de ahí Espejos 600 pavos Los lee Yo creo que habrán sido Un total de 12.700 Sí Porque Las mancuernas Son usurpadas Los discos también Porque aquí hay discos de 20 Que son de stick también Pero bueno Yo le hago una mención Luego en el mairo Hay una putada Y es que Estaba esperando Para hacer este vídeo Que me llegase una cosa Que no me ha llegado Pero Puedo obligar al macaco Con su maravillosa edición De marsupial Lo edite Para que veáis Cómo quedaría Porque es el toque final del gym Ahora el de día tal Y no se ve nada Pero estos LED iluminan bastante Aquí el de allí también Compré una cosa Muy guapa para poner Y es que como ya he dicho Cuando hago cardio Veo Dragon Ball Y lo que compré de ahí Que me parece De 10 Es básicamente esto No me ha llegado todavía Pero bueno Cuando me tiene se verá así De color naranja Es redondo Entra en perfecto Y ya está Ese es el kanji Y que lleva Goku Y queda como un poco dojo Entonces me mola Porque esto queda como un dojo Nada Antes de terminar Quiero dejar algunas marcas Cómo puede ser Press Banca Dominadas Y pierna no voy a hacer Porque quizás ya estoy roto Así que nada chavales Vamos a ver Cómo va la cosa Voy a llegar a entrar Y a ver si puedo Si no puedo Pues dejaré la marca Donde esté Aparte de que en un gimnasio propio Podría grabar contenido Ya os digo Esto lo hago para tener una marca Y en el futuro Ver cómo mejoro Que de vez en cuando Está bien Voy a hacer 70 80 Y 90 Una de cada Si llego bien Si no llego Porque me he cansado Es lo que hay Pero no me mola De golpe Meterle 40 kilos más Porque no me mola Sé que hay que sorprender No al músculo Tampoco le mola Para mí no me mola Vale esto es en 70 Voy a hacer solo una Wow 80 O sea no me creo que La diferencia sea tan pequeña No tan grande No 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 Si lo hace Ay Dios La madre que me ha marido Estás enamorado Ha sido increíble ¿Habéis visto Cómo he luchado Por la muerte? No hay orto Porque me hice daño La última vez Vale ahora voy a Ojo a Andoni Levantando 200 Está guay La verdad O sea Para mí sería un sueño Tener eso Bueno sería no Es un sueño Lo cumpliré El día de mañana Y joder La verdad que Este vídeo mola Mola mucho Tío Porque Te imagino Un poco tú En el futuro Así que Nada El gimnasio Bastante guapo Ponedme en los comentarios Que os parece a vosotros El gimnasio de tarifa Y nada más Dejaros un like Suscribiros al canal Me activa la campanita Nos vemos En el próximo vídeo Chao familia